Esta charla que vamos a escuchar está en el marco de esta conferencia, esta exposición que vamos aquí sobre el Mercurí, una exposición sobrevenida, podríamos decir, una exposición itinerante que nos ha venido aquí a través de la revelación del PSIC. Y en relación con ella hay algunas charlas, se hizo ya la charla de presentación, hoy tenemos esta y mañana estará también, aunque no tiene directamente que ver con la exposición, pero hemos aprovechado eso de que el Quisuerga pasa por Valladolid para meter a Jorge Galasco y eso también mañana. Entonces, yo voy a decir algunas cosas sobre Berta un poquito porque vos la conocéis. Berta hizo, estudió físicas en la Complutense de Madrid. Ese sitio era común. Estudió físicas en la Complutense de Madrid y nada más de acabar se fue a Alemania, en Jürich, para estudiar física nuclear experimental, también algo de alemán, por eso sé que lo hablan. Y la tesis la hizo en España, en la Universidad de Granada. Yo recuerdo que es ahí donde conocí a Berta y José Luis en una escuela de estas que organizaba Rafa Guardiola por un día, por allí, yo creo que era un cuadro de Marín, en que salieron allí, el pollito, salió Berta y salió José Luis, que yo creo que estaban mucho más cerca de que ahora. Y recuerdo también una cosa, que hay un entero que iba a leer la tesis, o me iban a leer la tesis en Granada, y comenté con alguien, seguramente con Rafa Guardiola, que mira, esto es gente inteligente, que no han pensado en leerla en Alemania y luego pedir la convalidación, porque sí tendrá la tesis enseguida, en vez de esperar tres o cuatro años, que era y creo que sigue siendo lo usual. Luego, un poco después, vinieron a Valencia, se incorporaron a LICIC y, bueno, pues ya desde, no sé, ya muchos años, treinta años, por poner así el orden de magnitud que está aquí. Se han dedicado los dos, y ahora voy a decir una cosa que se refiere a los dos, se han dedicado los dos a la física nuclear experimental. Y es que, en mi opinión, el despegue de la física nuclear experimental de aquí del LICIC empezó a partir de esos años. Digo, el despegue hacia las cotas de excelencia que caracterizan el LICIC y reconocen los severos y los choas y todas estas cosas. Pero yo creo que esto es una cosa importante el tener en cuenta, porque crearon una escuela que trabajaba en estas cosas, y alguna de la gente que hicieron la tesis con ellos, porque están aquí o en el ordenón. Trabajo al que se dedicaron, o se dedican, es sobre todo los exóticos, estructura nuclear, espectroscopía gamma. Y de esto, espectroscopía gamma, y yo tengo un recuerdo ahí, cuando estábamos allá en la Facultad de Física, ver muy a menudo, aberta, en la mesa de la sala de juntas, en una mesa, pues dos veces esto, estaba allí con algún estudiante, y con lo que a mí me parecía que era una sábana enorme, de papel, todo lleno de rayas y flechas. Esos eran los espectros. Estaban midiendo, y tenías esto poniendo las flechas, atribuyendo el momento angular, la paridad, la energía, todo lleno de rayas. Cuando todavía se imprimían los espectros en papel, ahora solo los miramos en la pantalla, efectivamente. Ah, entonces por eso no te veo. Por eso no me ves con la sábana, porque sigo haciendo cosas muy parecidas todavía. Bueno, dentro de todo esto, Berta ha seguido haciendo, bueno, continúa, haciendo trabajo de físico y nuclear experimentado en distintos laboratorios, en IULIC, en el GSI, en GANIL, en el CERN, en Japón. Por cierto, que a propósito de esto Japón he de decir una cosa. Inicialmente, esta charla estaba prevista para finales de mayo, pero un poco como clausura. Lo que pasa es que no pudo ser porque Berta tiene un experimento en Japón, en el Riken, y se tiene que ir por la semana que viene. Por eso esta concentración de charlas de alguno me ha comentado. Bueno, nos va a hablar de Marie Curie y de Lise Mayner. Marie Curie, bueno, es un mito que yo creo que todo el mundo, si no conoce, por lo menos conoce el nombre. Lise Mayner no es tan evidente. Pero, para quienes no sepan nada de Lise Mayner, que ya después nos hablará Berta, sí que voy a decir una cosa, y era la opinión que tenía Einstein sobre Lise Mayner. de Lise Mayner. Ambos coincidieron en Berlín durante muchos años, 20, 25 años. Einstein tuvo que... bueno, estaba fuera de Alemania cuando Hitler llegó al poder y ya no volvió. Y Lise Mayner, pues, tuvo que marcharse unos años después. La cosa es que la opinión que tenía Einstein sobre Lise Mayner, siempre de donde iba decía de Lise Mayner, no, esta es nuestra Marie Curie, refiriéndose a Alemania y demás. Bueno, pues yo creo que desde el ICIC podríamos decir también que esta es nuestra Marie Curie. Por favor, que exageración. Muchas gracias Jesús. Bueno, gracias Jesús por la presentación. ¿Cómo surgió esta charla? Pues hace un año el IFI y el IATA me hizo el honor de invitarme a dar la charla sobre la mujer investigadora, el Día Internacional de la Mujer. Y en esa charla yo hablé de varias cosas, pero entre otras cosas toqué el tema de Marie Curie y de Lise Mayner. Parece que la charla gustó. Y ahora que se ha organizado esta exposición de Marie Curie, que por cierto, todos los que no sois de aquí no la hayáis visto todavía, la podéis ver en la nave del IFIC, me dijeron ¿Por qué no cuentas esa historia que ya no es solo la historia de Marie Curie, sino que la pone un poco más en contexto de otras cosas que ocurrían por aquella época? Y así me liaron y una semana antes de irme a Riken al experimento, pues os voy a contar la historia como comento, dos vidas paralelas o no tanto. Y eso es lo que vamos a ver a través de estas transparencias. Marie Slotska Curie nace en 1867 y Lise Mayner nace 11 años después. Esta diferencia temporal, que es relativamente pequeña, va a hacer una diferencia muy grande como veremos luego entre la vida de estas dos personas. Pero vamos a empezar por Marie Curie. Marie Curie, como ha hecho Jesús, todo el mundo la conoce, es tan conocida entre otras cosas pues por la gran propaganda que está haciendo la Unión Europea con todas las ayudas que se llaman Marie Curie que ahora mismo está pasando de ser un sustantivo, un nombre propio a ser un sustantivo normal. Por ejemplo, tú le preguntas a un chico joven tú qué contrato tienes y él te puede decir pues yo tengo una Marie Curie y ya nadie ni siquiera piensa que es Marie Curie sino que ya saben que es el tipo de ayudas de la Unión Europea que llevan su nombre. También ha saltado al público en general desde el punto de vista del romanticismo de la pareja por supuesto de Marie Curie y de Pierre Curie. Los Legos han hecho una figurita de Marie Curie entre otras figuras de personas célebres, etc. Y esta fama por supuesto es muy, muy merecida. Los Curie y Becquerel compartieron el premio Nobel de Física en el año 1903. Marie obtuvo por sus propios méritos el Nobel de Química en 1911. Fue la primera mujer en obtener un Nobel, la primera persona en obtener dos premios Nobel en dos campos distintos. La primera mujer que dio clase en la Sorbona y la primera mujer que yace en el Panteón de París por sus propios méritos y por cierto la última porque no hay ninguna otra mujer que haya entrado después que ella. Lisa Mayner fue la segunda doctora en Física de la Universidad de Viena. Fue durante 20 años la directora del Instituto de Radiaciones en Berlín. Descubrió junto con Otto Hahn la fisión nuclear por cuyo descubrimiento obtuvo Otto Hahn el premio Nobel de Química. Muchos piensan que ella había recibido el premio Nobel de Física ese mismo año. Lisa Mayner yace hoy en una modesta tumba en un pueblecito del condado de Surrey en las afueras de Londres. Esta es la historia. Empezamos con Marie Curie que como todos sabéis pues nació en Polonia, en Varsovia en una época en que no era nada fácil vivir allí. Polonia estaba, lo que es hoy Polonia estaba dominada por alemanes, austriacos o rusos pero en particular Varsovia estaba dominada por los rusos que de esta dominación era la más represiva. Estaba prohibido hablar en polaco, estaba prohibido enseñar en polaco, había una supresión total de cualquier sentimiento patriótico polaco, lo cual hizo que los polacos se hicieran más patriotas que nunca. Daban clase de polaco clandestinas, estaba la universidad volante que se enseñaba en polaco y miles de anécdotas que os podrán contar ellos con mucho orgullo. Por cierto, este patriotismo polaco permanece hasta nuestros días, a veces desde mi punto de vista un pelín exagerado. Eso quiere decir que la primera etapa de la vida de Marie Curie es difícil, su familia también sufre porque su propia familia se implica mucho en estas clases clandestinas y sus padres que son maestros pierden el trabajo, lo cual supone un problema económico para toda la familia, ella también lo hace, etc. Sin embargo, nace una familia de intelectuales que es muy estimulante evidentemente y probablemente por eso tanto ella como su hermana deciden que quieren hacer una carrera universitaria. La hermana mayor quiere estudiar medicina, ella quiere estudiar física y como la situación familiar, económicamente familiar, no les permite ir a París, que es el único sitio donde en ese momento pueden hacer este tipo de estudios, porque las mujeres no pueden entrar en la universidad en Polonia, hacen un trato en el cual Marie Curie va a estar trabajando durante más de seis años para pagar los estudios de su hermana Bronia con la condición de que una vez que una vez que tenga su título, ella ayudará a Marie Curie en sus estudios. Y así ocurre y después de unos años perdidos para lo que ella quería hacer, finalmente en 1891 Marie Curie va a la Sorbona e ingresa en la universidad. Lisa Maynard, Lisa Maynard, Lisa Maynard nace en Viena, de nuevo nace en el seno de una familia de intelectuales, su padre es abogado, es una familia de origen judío. La situación es políticamente totalmente distinta, Austria en ese momento no es dominada sino dominadora, todavía permanece un poco lo que era el imperio astrohúngaro, es decir que su niñez es en ese sentido pues digamos mucho más fácil y ella desde el principio, bueno tiene una complicación y es que aunque políticamente no tenía ese problema de represión que tenía Marie Curie, sí que tiene el problema de que en la sociedad vienesa en aquella época una chica que llega a los 14 años de formación cuando ya ha aprendido las suficientes matemáticas como para hacer las cuentas de la compra y un poquito más de cultura para tener una conversación agradable cuando esté casada y reciba a los amigos de su marido, pues ahí se acaba la educación y ella quiere seguir, en particular quiere entender qué pasa con los rayos X que están llamando muchísimo la atención en aquella época. Entonces su padre le convence de que si quiere hacer eso por lo menos haga algo, bueno ella además dice que no está interesada en casarse, el tema ese no le llama la atención, entonces el padre dice que por lo menos aprenda una profesión con la que se pueda ganar la vida, entonces tiene una época que ella también vuelve a llamar los años perdidos en la que se hace profesora de francés y una vez que es profesora de francés, llega su padre le insiste en que ella lo que quiere es estudiar física, en ese momento se puede entrar en la universidad en Viena, es el primer año en que se puede entrar y a la edad de 23 años Lise Maynard empieza su carrera universitaria. Es decir que aunque los principios son muy distintos desde el punto de vista como comento del ambiente político en ambas familias, sin embargo hay un punto en común que es que ambas tozudas insisten en ir a la universidad superando una serie de impedimentos económicos, sociales, etc. Cuando Marie Curie termina sus estudios de física con el número uno, se vuelve a Polonia porque ella en principio pensaba estudiar en París, pero volver a Polonia para ayudar a sus compatriotas a enseñar lo que había aprendido, tiene la sensación de que no sabe suficientes matemáticas, entonces vuelve otra vez a la Sorbona, esta vez para hacer la carrera de matemáticas. Eso lo hace en el año 1894 y aquí tenemos un punto de inflexión porque es cuando vuelve ella a estudiar matemáticas, que conoce a Pierre Curie y tras unos meses o un año de una especie de medio noviazgo científico amoroso, al final se anima a dejar sus primeras intenciones que son volver a Polonia y quedarse con Pierre en París. Eso ocurre en 1895, se casan en el 96 y al poco tiempo nace su hija Irene y una vez casada con una niña pequeña, ella quiere y su marido le anima mucho a hacer un doctorado. Además le proporciona un modestísimo laboratorio en la escuela de ingeniería que es donde trabaja Pierre. ¿Y qué pasaba en aquella época en la física, en el mundo que era lo que más llamaba la atención de esta mujer? Había dos grandes descubrimientos que se habían hecho, el primero era el de los rayos X de Rohingen, este descubrimiento había llamado muchísimo la atención porque inmediatamente después del descubrimiento de los rayos X, el propio Rohingen le hace una radiografía a su mujer, que es esa que tenemos ahí arriba a la izquierda, con el anillo y entonces se descubre y se empieza a explotar el gran potencial de hacer radiografías. Pero hay otro tipo de radiaciones, en ese momento no se entiende lo que son los rayos X, se les llama X precisamente porque uno sabe en realidad cuál es su origen. En aquella época hay otro tipo de radiaciones que las observa Henry Becquerel, que parecen naturales, las produce en unas sales de uranio de forma espontánea. Este descubrimiento que es menos espectacular, no sirve para hacer una radiografía, se absorbe rápidamente en un poquito de material, llama la atención de Marie Curie quizá porque había ya tanta gente volcada en los rayos X que a ella le parece más interesante trabajar en esto que no hay tanta gente metida. Y entonces empieza su doctorado con Becquerel, un doctorado que terminará en el año 1903 y que se llamará Investigaciones sobre substancias radiactivas. Y este doctorado empieza analizando todo tipo de sustancias que contienen uranio que encuentra por los alrededores, en ese laboratorio, en museos, en otras universidades, etc. Y es muy importante considerar que ella además, aparte de analizar estos materiales, consigue ser una grandísima espectra experta en un aparato que ha inventado Pierre y su hermano Jacques que se llama el electroscopio, que es capaz de medir lo que ahora diríamos radiaciones, pero entonces eran pequeñas corrientes eléctricas muy débiles. Este aparato es muy difícil de manejar. Ella, por ejemplo, Becquerel lo ha intentado manejar y se ha aburrido porque le parece muy complicado. Ella consigue hacerse una experta y en los libros, cuando hablan de esto, hablan que ella manejaba este aparato con una delicadeza y una maña con las manos que a veces nos recuerda la virtuosidad que tendría luego su hija Ebe tocando el piano. Entonces tiene estos materiales de uranio, tiene este aparato que es capaz de medir radiaciones incluso cuando son muy débiles y llega a su primera conclusión que es importantísima aunque ahora nos parezca una trivialidad y es que la radiación emitida por estos materiales solo depende de la cantidad de uranio que tienen y no de cómo este uranio está combinado con otros materiales. Es decir, no es una propiedad química, es una propiedad física que por primera vez ella lo llama como una propiedad atómica. Esto se corrobora porque también se descubre en ese momento el torio y se ve de nuevo que las radiaciones emitidas por el torio dependen de la cantidad de torio que haya y no de cómo esté combinado. Ese es el primer descubrimiento. El segundo descubrimiento viene cuando cae en sus manos un mineral de Pechblenda y entonces descubre que ese mineral es mucho más radiactivo que si tuviera la misma cantidad de uranio puro. Ella piensa que a lo mejor lo que ocurre es que ahí hay algún elemento que no ha sido descubierto todavía. Pierre también piensa que puede ser esa la causa. Esto por supuesto es un grandísimo descubrimiento y entonces consigue que le manden de Austria toneladas de Pechblenda y empieza ese inmenso trabajo que hace Marie Curie que tenemos también muchos en la cabeza cuando se le ve con una especie de olla grandísima y removiendo cantidades y cantidades de minerales para poder aislar de toda esa cantidad de material que hay en la Pechblenda solo esa pequeña parte que ella sospecha que es la causa de esa radiactividad. Logra aislar un elemento que dice que es similar al bismuto y le llama polonio, por supuesto, de que otra manera le puede llamar. Cuando se para el polonio ve que el polonio es 400 veces más radiactivo que el uranio. Cuando se para el polonio ve que todavía queda otro material que es incluso más radiactivo que el polonio que es el radio, que es el más radiactivo de todos. Esto se presenta en la Academia Francesa de Ciencias en 1898 en 1898, 12 meses solo después de que ella hubiera empezado su trabajo doctoral. Debido a este gran descubrimiento en el año 1903 se proponen a Henry Becquerel y a Pierre Curie para el premio Nobel de Física. Afortunadamente, Pierre se entera que están los dos propuestos y dice que si no se incluye a Madame Curie él no va a aceptar este galardón. Entonces, efectivamente, se propone a Becquerel, al profesor Curie y a Madame Curie por sus estudios de la redacción descubierta por el profesor Becquerel y ella obtiene el premio Nobel de Física junto con los otros dos. Lisa Miner. Lisa Miner hace también su doctorado es la segunda persona que se doctora en Viena lo hace con un gran físico Ludwig Boltzmann pero una vez que termina su doctorado ella piensa que quiere aprender más física y como en esos momentos se está cociendo mucho en Berlín le pide a Plank al físico Plank ir a estudiar o a trabajar con él Plank le pregunta ¿qué más quiere usted si ya es doctora? y ella le responde lo que quiero es comprender realmente la física es decir, que tenemos de nuevo un paralelismo primero ninguna de las dos se conforma con tener una licenciatura Marie Curie retorna a Sorbona primero para hacer la carrera de matemáticas y luego para hacer un doctorado incluso una vez que es ya madre de la pequeña Irene y por otro lado Lisa Miner va a Berlín asistir a las clases de Plank de nuevo casi como estudiante a pesar de que ya es doctora dos miras paralelas entonces empieza este segundo mito que es el trabajo entre Otto Hahn químico y Lisa Miner otra leyenda que va a tener un final bastante diferente Plank le dice que con sus clases no la tiene suficientemente entretenida y es cierto que porque no se va a trabajar con Otto Hahn y se va a trabajar al Instituto Kaiser William de Química el director en aquella época es Emil Fischer y aquí ocurre otra circunstancia muy parecida entre estas dos mujeres y es que así como Marie en sus primeros trabajos tiene que conformarse con este hangar que la gente decía que era algo entre unas caballerizas y un almacén de patatas donde hizo toda la depuración del polonio y del radio en el caso de Lisa Miner aunque quería trabajar en este instituto no le permiten entrar porque es mujer entonces consigue que le monte en un laboratorio en una carpintería que hay en la planta baja de este mismo edificio se conecta por una escalera interna con Otto Hahn pero Otto puede bajar a ver los experimentos de Lisa Miner mientras que Lisa Miner no puede subir a planta a ver los experimentos de Otto Hahn en aquella época afortunadamente esto no dura mucho y así como Marie Curie una vez recibido el premio Nobel sale de aquel cobertizo y funda el Instituto Curie que existe todavía hoy en día y luego otro en Varsovia equivalente 10 años después de que Lisa Miner una vez que le dejan subir al laboratorio esto ocurre 5 años después de que haya empezado a trabajar allí y cuando ya finalmente le ponen un servicio en la planta para señoras y no se tiene que ir al hotel de frente a ir al servicio 10 años después Lisa Miner es directora de la sección de física del Instituto Kaiser William que luego se llamará Max Planck y son las dos bastante famosas se puede ver en este caso vemos a Marie Curie en esta famosísima fotografía rodeada de grandes científicos un buen porcentaje de ellos premio Nobel y de la misma manera vemos por ejemplo aquí a Lisa Miner rodeada también de científicos eminentes esta fotografía me gusta mucho porque aquí vemos a las tres mujeres Marie Curie aquí en el centro ya casi una anciana Lisa Miner aquí y Irene Curie la hija de Marie Curie que luego ganaría también el premio Nobel sin embargo esta carrera que hasta este momento era bastante paralela a la de Marie Curie se ve truncada por el tema del nazismo en Alemania en 1934 Lisa empieza uno de los experimentos más importantes de la época que es el bombardeo de uranio con neutrones lentos Fermi en Roma había empezado estos experimentos había logrado moderar los neutrones llevarlos a la energía como los físicos sabemos adecuada para que interaccione con el uranio compite con Fermi en Roma con Irene y Juliet Curie en París y todos ellos están pensando que bombardeando uranio que es el elemento más pesado que se conoce en ese momento con neutrones lo que están consiguiendo es elementos todavía más pesados si se consiguen esos elementos más pesados de los que existen aquí son elementos que no existen en la Tierra y les llaman incluso elementos extraterrestres Enrico Fermi que es el gran iniciador de este tipo de experimentos gana el premio Nobel en 1938 aquí se dice por sus demostraciones de la existencia de nuevos elementos radiactivos producidos por la irradiación de los neutrones y las reacciones que lleva con ello Este premio Nobel es un poco particular porque primero Fermi lo acepta a pesar de que está en plena época nazi también en Italia lo acepta, lo recoge y utiliza ese dinero para exiliarse a los Estados Unidos ya nunca más volverá a Italia La otra cosa curiosa es que lo que en ese momento Fermi creía que había descubierto que eran elementos más pesados que el uranio como vamos a ver luego pues era una interpretación equivocada de lo que estaba observando Lisa Mayner continúa un poco más de tiempo tiene la ventaja a pesar de que está en la Alemania nazi de que ella es todavía austreca ella no es especialmente patriota de hecho cuando alguien le pregunta porque no tienes la nacionalidad alemana ella dice que para qué gastarse dinero en esa tontería pero desgraciadamente cuando Alemania invade Austria ella pasa de ser una ciudadana austriaca a ser una alemana judía y entonces las cosas se ponen bastante más duras en aquellos años ya ella habla con Otto y le dice mientras seamos solo judíos los que pasamos las noches en vela y no el resto de vosotros las cosas no irán mejor en Alemania y efectivamente así es cuando llega el momento en que no solo es una judía alemana en Alemania sino que Hitler decide que los judíos no deben de salir de Alemania y mucho menos ser los embajadores en este caso científicos de cualquier cosa fuera del país entonces ella decide que tiene que exiliarse y sale en julio de 1938 con dos pequeñas maletas y diez marcos en el bolsillo diciendo que se va de vacaciones deja atrás su laboratorio todos sus trabajos todos sus artículos todos sus escritos en aquella época tenía 59 años la vida de Marie Curie por otro lado tampoco había sido fácil todos sabemos del terrible accidente con el que muere Pierre Curie ella es la primera mujer si es cierto en dar clase en la Sorbona pero es ocupando el puesto de Pierre lo cual a ella no le parece precisamente una idea agradable y aquí lo dice en ese famoso diario que escribe durante el primer año desde que muere Pierre ella escribe todos los días contándole lo que hace querido Pierre empieza siempre y aquí dice quiero decirte también cuando después de hablarle que han florecido los árboles etcétera como que no quiere la cosa dice quiero decirte también que me han nombrado para tu puesto y ha habido imbéciles que me han felicitado esto supongo que es una traducción libre de Rosa Montero de como lo escribía pero en fin transmite el espíritu que eso a ella no le parece en absoluto importante ella se convierte en un hito ella empieza a atraer muchísimo la atención de los medios en esa primera clase que da Sorbona está llena de feministas que vienen allí un poco a ver qué es lo que va a decir ella evidentemente lo único que hace es continuar las lecciones en el punto donde las había dejado su marido y luego tiene un par de problemas Marie Curie en Francia en aquella época que ya estaba muy dividida entre liberales y conservadores la primera es que intenta entrar en la Academia de Ciencias haya gente incluso el propio presidente de la Academia que eso le parece una ofensa que una mujer quiera entrar en la Academia de Ciencias no logra entrar pierde la votación por un solo voto pero no entra y el otro problema que tiene es que años habían transcurrido ya algunos años después de la muerte de Pierre Marie se vuelve a enamorar de un hombre casado Langeven y eso se considera un escándalo total y a pesar de que Langeven vive en una familia que ya prácticamente está separada a pesar de que es él el que está casado él el que es el padre de cuatro hijos es ella la mala y la perversa que ha que ha corrompido la situación esos momentos son muy duros y afortunadamente lo supera tanto la muerte como el escándalo gracias primero a que le dan en ese momento su segundo premio Nobel el de química y luego también porque empieza la primera guerra mundial y en ese momento Marie organiza las ambulancias esas se llamaban Petit Pierre en las que consigue llevar los rayos X al frente organiza tubos de rayos X en estos en estos coches ambulantes instruye a su a su hija Irene que quedará bastante Irene se está aquí quedará bastante irradiada por este tema durante aquellos años que luego sufrirá leucemia y se va y forma a otras personas y se van al frente y hacen radiografías de soldados lo cual impide sobre todo muchísimas amputaciones en aquella época es decir se vuelve a convertir en la heroína es decir ambas tienen problemas que tienen que superar evidentemente pero la gran diferencia aquí es que mientras Marie Curie conserva su laboratorio conserva su trabajo y puede refugiarse en ello para superar esta situación Lise ha perdido su laboratorio lo ha perdido absolutamente todo y se va con las manos vacías y eso es especialmente duro porque va va a parar a un laboratorio al laboratorio de Mane Sigban en Estocolmo donde Lisa Mayner es absolutamente marginada la cogen como exiliada todo muy bien pero que no se plantee montar allí un laboratorio o realizar sus propias investigaciones con lo cual ella lo único que puede hacer desde aquel sitio es seguir los experimentos que sigue haciendo Otto Hahn en su laboratorio los experimentos que en realidad había iniciado ella e intentar interpretar lo que está pasando y estos son momentos muy críticos y hay una correspondencia entre Otto Hahn y Lisa Mayner recordar que en aquella época no había ni faxes ni e-mails ni nada de eso y las cartas tardaban un cierto tiempo desde que se escribían hasta que las recibía la otra persona y aquí tenemos algunos fragmentos de cartas por ejemplo que escribe que escribe Otto Hahn que dice quizá pueda sugerir una explicación asombrosa comprendemos que el uranio no puede romperse para dar barrio él estaba observando que había barrio en estos experimentos en los que se rompía el uranio no puede dar barrio intenta pensar en otra posibilidad si encuentras algo que pudiera ser publicable los tres firmaríamos juntos no creemos que algún contaminante nos esté engañando un poquito más tarde todo esto ocurría en 1938 en navidades todavía nos queda discutir sobre experimentos más recientes que dudamos en publicar por lo peculiar de sus resultados como químicos deberíamos escribir barrio en lugar de radio sin embargo como químicos nucleares no podemos dar un paso tan drástico que va contra toda experiencia previa en física nuclear puede que quizá una cadena de coincidencias desafortunadas nos haya dado indicaciones falsas es decir en los experimentos que está haciendo Otto él encuentra barrio él encuentra barrio y no le quiere llamar barrio le quiere llamar radio porque piensa que el uranio no puede desprenderse de 10 unidades de masa y producir barrio eso iba contra cualquier experimento que se hubiera hecho hasta entonces es curioso que la propia Alice tiene más confianza en los experimentos sobre todo en la química de Otto Hahn que el propio Otto Hahn porque cuando recibe estos resultados si alguien le dice o él mismo dice puede que esté equivocado ella contesta Otto Hahn es demasiado buen químico para estar equivocado entonces llega el momento culminante que es cuando en esas mismas navidades le viene a visitar su sobrino Otto Frisch recibe la carta de esta carta de Otto Hahn donde dice que cree que tiene barrio le da vueltas a la cabeza lo discute con Otto y inspirada por una teoría que había desarrollado Bohr en aquella época que se llama de la gota líquida donde se puede suponer que el átomo es una especie de gota de agua con una tensión superficial ella piensa que si a esa gota de uranio se le añade un neutrón con un poquito de energía puede que esa gota empiece a ensancharse y al final se fraccione en dos gotas que se separan eso que está puesto aquí como el modelo de la gota líquida si lo vemos en realidad lo que pasaba era que efectivamente un neutrón sobre uranio hace que el uranio se desexcite y se produzca una fisión nuclear no solo interpreta eso sino que hace ese mismo día sobre el papel unos cálculos sencillos y calcula que aunque el neutrón que incide sobre el uranio tiene apenas unos electronvoltios el resultado final puede producir dos fragmentos con una energía de 200 millones de electronvoltios es decir no solo explica la existencia del barrio en los experimentos de Hahn pero también ha accionado la palanca que explica que se puede extraer una inmensa energía del núcleo atómico por los descubrimientos de la fisión nuclear se le da el premio Nobel de física Otto Hahn premio Nobel de química perdón premio Nobel de química de 1944 por su descubrimiento de la fisión de núcleos pesados como sabemos había habido un intercambio de cartas Otto Hahn al final ha publicado sus resultados sobre el descubrimiento de este extraño radio pero incluso en su artículo él no le llama barrio porque no se atreve a llamarle barrio en enero del año siguiente Lisa Miner publica su explicación de la fisión nuclear el comité del premio Nobel decide que el gran descubridor ha sido Otto Hahn y que Lisa Miner simplemente ha dado una explicación de lo que pasaba y por tanto Lisa Miner desaparece del mapa y y esto es es me dice un poco de reflexión efectivamente ella dice que que ellos querían borrar el pasado todo lo había todo lo que había ocurrido antes sobre todo la gente que tenía una cierta influencia nazi porque no no podían aceptar que fuera una judía directora de un laboratorio la que hubiera iniciado todo todo aquello y que borrando el pasado la habían borrado también a ella sin embargo curiosamente Otto Hahn y Lisa Miner siguen siendo amigos durante toda su vida aquí los vemos ya de ancianitos aunque siempre seguirán discutiendo sobre el famoso premio Nobel él dirá que la fisión es un descubrimiento de la química y Lisa dirá que la fisión es un descubrimiento de la física o como mucho un descubrimiento combinado otros físicos una vez que leen la explicación de Lisa Miner enseguida piensan que bueno cuando ella descubre explica esta la fisión nuclear lo pone con un con un símil muy curioso dice ¿por qué hemos estado tantos años? porque Fermi había empezado ya unos cuantos años antes y habían descubierto que había muchos elementos y nadie había pensado que pudieran salir elementos tan ligeros del bombardeo de uranio con neutrones dice ¿por qué hemos estado equivocados tanto tiempo? dice es que es como si uno arrojase una bola de villar sobre una montaña y la montaña se partiera en dos trozos pero evidentemente el núcleo no es una montaña no es una cosa compacta como una montaña y el uranio evidentemente es algo que necesita muy poquito para romperse bueno en aquella un poquito de tiempo después estos tres físicos Silland Fermi y Oppenheimer se dan cuenta de que si bombardeando uranio con neutrones no solo se fisiona en dos trozos sino que si además se produce más de un neutrón entonces uno puede bombardear más núcleos de uranio con esos neutrones que se produce y producir una cantidad de energía inmensa eso es la reacción en cadena que ahora conocemos todo muy bien y lo que daría lugar a la bomba de Hiroshima y Nagasaki otra cosa curiosa de esta historia es que en algún momento y después de la guerra se le ha llamado a Lisa Mayner la madre de la bomba atómica y es curioso porque esto tiene dos equivocaciones primero que ella se negó desde el principio a tener parte alguna en la fabricación de la bomba atómica cuando la invitan a ir al proyecto Manhattan ella dice yo no quiero tener nada que ver con una bomba y la segunda equivocación es que la bomba atómica no es atómica es nuclear evidentemente pero bueno siempre se ha llamado la bomba atómica la historia ha intentado después de muchos años ha intentado un poco compensar o no sé cómo decir rectificar este 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 error o injusticia que se se hizo con Lisa Mayner lo que pasa es que es difícil si a una persona no se le da su crédito en el momento del gran descubrimiento por mucho que quieras luego contarlo es difícil conseguirlo pero a pesar de todo por supuesto después Lisa Mayner ha tenido su reconocimiento por ejemplo en el año 1966 ganan el famoso premio Enrico Fermi los tres por cierto Fritz Strassman que es la persona que trabajaba con Otto fue también marginado por él Strassman Mayner y Hahn reciben el premio Enrico Fermi y es curioso la forma que tienen tan delicada de decirlo dicen de Lisa Mayner por sus trabajos pioneros en la investigación de las radioactividades naturales y sus estudios experimentales que llevaron al descubrimiento de la fisión mientras que en el caso de Hahn dice y los estudios experimentales que culminaron en el descubrimiento de la fisión una sutileza del lenguaje muy muy sutil pero que de nuevo quiere dar el crédito a Lisa Mayner por el mérito que tuvo en aquel descubrimiento Más tarde en el año 92 por ejemplo se ha bautizado uno de los elementos químicos que se han descubierto últimamente en este caso en el GSI en Alemania por cierto nosotros andábamos por allí haciendo experimentos en aquella época se le ha llamado Meitnerium Meitnerium al elemento 109 el elemento 109 quiere decir con 109 protones el elemento con 96 protones se había llamado el curio también la la European Physical Society y en particular el Nuclear Physics Board ha organizado una serie de premios que se llaman Lisa Mayner que se llevan celebrando ya desde hace bastante tiempo la persona que empezó este que estaba en el board en aquella época es el profesor Von Oertsen que es una persona que ha trabajado mucho en el tema de Lisa Mayner y con el que tuve un par de intercambios durante estos días estaba preparando la charla y aquí me escribe un párrafo que dice querida Berta desde octubre del año pasado tenemos una figura de bronce que es esta que podéis ver aquí en frente de la Universidad Humbold lo que antes era la Universidad de Berlín en Unter den Linden está Helmut en el centro a un lado está Max Plan y a otro lado está Lisa Mayner es decir Lisa Mayner tiene un lugar prominente ahora mismo en la Universidad de Berlín este señor que ha trabajado durante mucho tiempo en el instituto que se llamaba Handmeinen Institut en el que por cierto yo también he hecho algún experimento ha cambiado ahora de nombre se llama Helmut Centrum Berlín pero sigue estando en la Handmeiner Platz en Berlín en 1955 las cenizas de Marie Curie y de Pierre Curie se trasladan al Panteón de Hombres Ilustres de París se sigue llamando el Panteón de Hombres Ilustres porque como solo hay una mujer que es un poco ridículo llamarle el Panteón de Hombres y Mujer Ilustres así es que creo que necesitamos que entre otra mujer en el Panteón para que por fin se pueda llamar el Panteón de Hombres y Mujeres Ilustres de París en una ceremonia muy solemne en esos tiempos el New York Times por ejemplo habla que se llevan las cenizas de Marie Curie y su esposo Pierre Curie es decir en este caso han cambiado las tornas por supuesto Pierre Curie era un físico extraordinario pero desgraciadamente murió tan joven que no llegó a tener la carrera tan brillante que prometía François Mitterrand está en esta ceremonia y tiene palabras muy importantes para el significado de la ciencia y también en su discurso habla que este podía ser un paso más para allanar el tema de la igualdad entre los hombres y las mujeres que dice aquí Lisa Miner Lisa Miner tiene una tumba muy modesta en Bramley cerca de Sarri es esta que veis aquí abajo pone Lisa Miner una física que nunca perdió su humanidad hablando también con con el profesor Oertsen yo le pregunté porque sabía que él había intentado poner en el sitio donde está esta pequeña tumba la típica placa que se pone aquí también y en todos los países cuando hay una persona ilustre que ha nacido o ha muerto o está enterrada en alguno de estos sitios habló con algunos familiares que quedan lejanos siempre de Lisa porque no tuvo hijo no se casó solo tiene parientes lejanos y estas personas se negaron a que estuviera ahí esa placa nunca hemos llegado a entender por qué ocurría eso ellos decían que a ella nunca le gustaba llamar la atención y que la dejase tranquila otros opinan que a lo mejor había todavía un poco de miedo al antisemitismo que hizo que estas personas dijeran que mejor dejamos la cosa estar pero la cuestión es que la tumba de Lisa Minor sigue ahí de manera un poco anónima y bueno con esto yo igual al final esto es una historia que yo creo que ahora tenéis como bastante clara si me habéis escuchado de estas dos grandes mujeres las dos grandísimas científicas una de ellas la conoce todo el mundo no solo no solo los científicos cualquier persona en la calle conoce el nombre Marie Curie la otra es conocida por algunos científicos sobre todo yo creo fuera del campo de la física es difícil que la gente conozca a Alice Minor por supuesto también ayuda que la familia Curie es una familia ilustrísima y es una saga que ha conseguido cinco premios nobeles todos juntos mientras que y todavía continúa con una saga de científicos que podréis ver en la exposición si pasáis a verla mientras que con Lisa Minor la cosa terminó allí pero yo creo que los físicos y en particular los físicos nucleares siempre nos hemos considerado un poquito en deuda con esta gran mujer y en fin en esta charla yo he querido poner mi granito de arena para recordar a Lisa Minor gracias agradecimiento por supuesto a las personas que me han o bien me han ayudado personalmente o libros que he consultado para hacer esta charla bueno gracias por esta charla era más de lo que yo me imaginaba muy bien hay preguntas comentarios o si yo tengo una pregunta sobre esto último que has dicho de la que la familia curí sigue siendo una familia muy prestigiosa está llena de científicos y tal vi en la exposición y yo no lo sabía que algunos de sus nietos se apellidan Langevin o sea que al final resulta que las dos familias se volvieron a encontrar una nieta de Marie Curie está casada con un nieto de Langevin curiosamente hay otro de que haya más que me contó la nieta y es que cuando se casaron está Helen Helen y Julio este es el problema que tienen en otros países las mujeres cuando se casan que pierden la identidad esta Helen era inicialmente tendría que haber sido Helen Curie pero después fue Helen y Julio menos mal que de acuerdo con el Frederic decidieron poner Julio Curie pero después perdón la Helen no la Irene Irene es Julio Curie entonces Helen tiene que ser Helen Julio pero se casó con Langevin y entonces era Helen Langevin lo que me contó es que cuando se casaron su suegro le hizo un regalo a él y a ella que eran las cartas que conservaron de se habían intercambiado los abuelos y hay también otra cosa más que puedo añadir porque hay una cosa muchas más cosas ella y su hermano claro se haría leer a ver qué hay y la conclusión es que no había más que una gran amistad no hubieron nada que pudiera dar motivo a toda esa campaña a la que te ha referido porque esa campaña se basaba en cartas que a la mujer no llevaba a esa que dijeron que iban a publicar etcétera se han publicado las cartas originales no no han querido de todas maneras ya que estamos en la prensa en la prensa amarilla desde mi punto de vista es estupendo que ella fuera capaz de enamorarse de nuevo era una persona bueno los que han leído un poco sobre Marí saben que tenía unos problemas afectivos importantes porque había tenido un primer un desengaño amoroso cuando era muy joven y se enamoró de alguien que se consideraba que estaba por encima de ella jajaja diremos ahora pero bueno y luego porque porque su madre que era tuberculosa durante muchos años no les dejó acercarse a ella con lo cual a ella le costaba muchísimo manifestar sus sentimientos y era mucho más capaz de transmitir su pasión a través de la ciencia que transmitir su pasión emocionalmente con lo cual si en un cierto momento dejó escapar esa emoción y se enamoró de Langebel para mí un aplauso deja que Matisse una cosa porque creo que no ha quedado claro la conclusión que me decía la nieta es que en las cartas no habían visto nada de lo que sería la prensa ya efectivamente ese mensaje por lo que salió la prensa era formaba parte de la campaña aparte la prensa fue maligna porque fue un paso más allá y empezó a decir que si ellos estaban relacionados ya antes de que muriese Pierre etcétera etcétera o sea la difamaron por todas partes pero si hubo algo de verdad en aquella pasión aquí a estas alturas yo creo que a todos nos parece bien hay un par de reflexiones que vienen un poco que hubiera sido de Marie Curie y el tío Curie en Francia que hubiera sido muy interesante para ver esa historia y la otra es el gremio de los científicos de los raros del siglo XX somos más machistas que la NERIA o es un buen sampling del machismo de la sociedad a ver yo tampoco quiero exagerar las tornas o sea todos sabemos que hay problemas y que la figura de la mujer en la ciencia no está en el sitio que tiene que estar etcétera etcétera a lo mejor hubiera ocurrido lo mismo porque el problema de Otto Hahn fue de cobardía él no primero bueno una cobardía que a lo mejor hubiéramos tenido todos era demasiado arriesgado él seguía estando de director del instituto de Berlín en pleno nazismo o sea él no podía apoyar a una judía fue de cobardía luego de no reconocer mira no me atreví y en realidad tiene razón él se mantuvo y dijo no 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 eso fue mi descubrimiento a lo largo de toda su vida a pesar de curioso a pesar de la gran amistad y el problema de Mannes y Van fue un problema de envidia o sea no quería tener una mujer que fuera más brillante que él pero a lo mejor si la directora si un director hubiese sido una directora quién sabe si tampoco hubiera ocurrido lo mismo lo que sí que es cierto es que en aquella época era mucho más fácil machacar a una mujer que machacar a un hombre eso está clarísimo y a lo mejor ahora también si me permites con poco chascarrillo venga lo digo porque me ha venido a la mente una cosa algo que creo que no es muy conocido has enseñado ahí las ambulancias de Marie Curie en la primera guerra mundial que quisiera llevar unos aparatos portátiles de rayos X lo que no es tan conocido es que el gobierno francés compró algo así como un centenar de sus aparatos portátiles con los que equipó todas estas ambulancias pues a un a una empresa que estaba en Piedreita provincia de Ciudad Real ah su habitante era un tal Mónico Sánchez y es absolutamente desconocido la próxima hacha la sobre Mónico Sánchez este era un autoridad que estuvo trabajando con Edison y con Tesla luego fue rival de ello patentó un montón de cosas en Estados Unidos pero luego decidió volver a España hice unos intentos de industrializar el país ponerlo a la altura de los tiempos etcétera ya que yo creo pues lo que duró en el 36 ya no había nada pero esos aparatos eran aparatos Mónico Sánchez por cierto por cierto y también apoyando el tema anecdótico y del paralelismo con Lise Mayner Lise también cogió uno de estos coches hizo su trabajo desde Austria durante la primera guerra mundial por cierto hay dos agradecimientos que los iba a poner pero no los he puesto y los menciono ahora las dos personas que he puesto ahí que a veces están separadas y a veces están juntas esas dos mujeres que andan por la playa son dos amigas mías están sentadas aquí una es María José que está aquí y la otra es Ela que está acá y que me han cedido su imagen para hacer esto muy bien pues si acabamos aquí agradecemos de nuevo la venta aplausos 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 a la venta a la venta a la venta a la venta